Martínez Neira también está en el ojo del huracán judicial de la JEP, aunque su presidente no lo nombró. Noticias Uno supo que sí fue considerada la posibilidad de denunciarlo penalmente por obstrucción a la justicia. El anuncio del recién posesionado presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, publicado el pasado viernes sobre la decisión de esa entidad de denunciar a funcionarios de la fiscalía de nuestro Humberto Martínez, si bien fue tardío, produjo sorpresa en gran parte del país judicial y político. Las denuncias por las conductas de algunos funcionarios de la anterior administración de la Fiscalía General de la Nación y particulares en relación con el proceso de garantía de no extradición de Ceusis Pausias Hernández Solarte. El presidente de la JEP se refería a las presuntas responsabilidades penales y disciplinarias en que habían incurrido servidores de la Fiscalía de Martínez Neira en hechos desarrollados en conjunto con agentes encubiertos de la DEA. Ellos habrían buscado montar una operación de entrampamiento en el caso Santrich para afectar el prestigio de toda la JEP, haciéndola aparecer como aliada de la guerrilla. El informe de la Comisión de Magistrados permite inferir que se pudieron haber cometido delitos como obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio por las presuntas maniobras dilatorias en la entrega de información, pruebas y evidencias de parte de la Fiscalía a la JEP. Noticias Uno estableció que el martes 17 de enero se celebró una reunión plenaria en la JEP con sus 38 magistrados y que hubo una dura discusión entre los togados sobre si tomaban o no la decisión de denunciar a unos funcionarios públicos y a unos particulares por atacar delictivamente a la JEP. Por una medida de aseguramiento intramural. Allí se retomó este asunto suspendido desde hace casi seis meses cuando la magistrada Caterina Hayek denunció internamente que el abogado Camilo San Pedro, contratado por la JEP para defender su prestigio en un litigio ante el Tribunal de Bogotá, terminó afirmando que entre sus clientes había corruptos. Pues debería ameritar que concluido este juicio, continúe la investigación porque aquí se mencionan las personas de las que hay que determinar si actuaron o no dolosamente. Aunque algunos magistrados se mostraron renuentes a escalar el reclamo en contra de funcionarios de Martínez Neira a una queja formal ante la justicia, otros togados argumentaron que si no lo hacían, incurrían en omisión de denuncia de hechos delictivos, la cual es obligatoria para todos los ciudadanos y con mayor razón para los jueces. Si bien no se tomó decisión final sobre los nombres de quienes serían mencionados en la formulación judicial, sí se mencionaron como posibles sujetos de denuncia, además de otros servidores de menor rango, al propio exfisca general Néstor Humberto Martínez, y el abogado particular Camilo San Pedro por haber traicionado a sus poderdantes y contratantes. Una denuncia similar a la que ahora estudia la JEP en contra de Martínez Neira y con argumentos similares fue radicada en la comisión de acusaciones en 2020 por tres congresistas. Como es usual, allá no ha pasado nada. Paralelamente, también fue presentada otra denuncia ante la Corte Penal Internacional. Paralelamente, también fue presentada otra denuncia ante la Corte Penal Internacional.